Mi nombre es Andrés, de Mallorca, yo he venido a conocer una explotación agraria de Lebrija, Sevilla. Me dedico a la hortaliza ecológica y me interesa mucho el modelo cooperativo, que aquí es espectacular. Las visitas son muy importantes para nosotros como anfitrión porque aprendemos las experiencias de agricultores en otros territorios del Estado Español. Vienen a ayudarte y a poder hacer otras actividades que hasta ahora no las estás haciendo. Las visitas son una iniciativa muy interesante que debería incluso hacerse a mayor escala. Estoy seguro de que vamos a hacer cosas juntos en el futuro. Conecta con el desarrollo rural.